Hola bienvenidos a Antojería Mexicana, en esta ocasión vamos a hacer unas gorditas queretanas y te voy a decir los ingredientes, 2 tazas de agua tibia, sal muy poquita, queso ranchero o queso para fundillas, sea Chihuahua, Oaxaca o yo estoy utilizando asadero, 2 tazas de harina de maíz nixtamalizado, 1 taza de harina de trigo todo uso y miguitas, estas son lo que queda cuando fríen las carnitas y vamos a hacer una salsa que va con 3 jitomates, un chile cuaresmeño y 3 serrano, bueno pues vamos a comenzar, comenzamos poniendo en este recipiente ya puse una taza de maíz nixtamalizado, voy a poner la segunda, son 300 gramos en total, también voy a poner la harina de trigo todo uso, son 150 gramos y voy a poner una poquita de sal, es una cucharadita chiquita, con nuestras manos limpias vamos a revolver muy bien y vamos a agregar el agua, revolvemos, no nos debe de quedar este aguada, si no, no va, no lo vamos a poder manejar, voy a poner una poca más porque todavía le hace falta, y si se llevó las 2 este tazas de agua tibia, ahora vamos a tratarla de dejarla de manejarla bien manejable, que no te quede aguada para que, si no, después vas a batallar, bueno ya aquí tengo mi masa, miren ya quedó suavecita, entonces voy a utilizar 2 hules, los corte redondos, grandes porque no voy a utilizar prensa, las gorditas están muy grandes, entonces agarramos una buena parte grande, porque son grandes estas gordas, y vamos a hacer un hueco, voy a agarrar un poco más, hacemos un hueco en medio, y le ponemos nuestras migas, cerramos, y la vamos a poner aquí en medio de los 2 hules, y vamos a ir dando vuelta, para que nos quede redondita, más o menos va a ser como de un centímetro, y ya que la tenemos lista, miren, aquí se ven las miguitas, pero eso nos va a ayudar a que se frían, porque tienen poquita grasa, y ya tengo aquí mi comal bien caliente, ahora solamente desprendo el hule de arriba, y esto doy vuelta hacia mi mano, y desprendo el otro hule, y la voy a poner este, en el comal, que esté bien caliente, ahorita voy a hacer la de queso también, o combinada, la voy a hacer migas con queso, agarramos otra porción de masa, y le ponemos una poca de migas, y el queso, cerramos, y la llevamos a nuestros hules, y vamos a aplanar, desprendemos un hule, volteamos hacia nuestras manos, y desprendemos el otro hule, y vemos, este, vamos a revisar esta, según como esté, vamos a voltearla, le vamos a dar varias vueltas, porque como contiene harina, necesitamos que estén pero bien cociditas, ahorita más o menos, tardó como dos minutos por un lado, y voy a hacer que se tarde otros dos minutos por el otro lado, y las vamos a estar volteando, hasta que nosotros consideremos que esté, completamente, bien cocidita, ya también voy a voltear la otra, la que es de queso con miguitas, el fuego primero lo tuve a todo lo que da, a fuego alto, y luego le bajé un poquito, para que no se nos queme nada más de encima, y de adentro todavía queden cruas, ahorita lo tengo como a fuego medio, primero a fuego alto, y ya que se calentó bien nuestro comal, le bajé a fuego medio, damos la segunda vuelta a esta, y vamos a ver de este lado, le falta un poco, damos la segunda vuelta a esta, la de queso, y miren, para decirles que con la cantidad de ingredientes que les acabo de mencionar, nos van a salir 5 gordas, ya si ustedes quieren más gordas, pueden pues aumentar la cantidad de los ingredientes, pero, bueno pues aquí ya quedaron nuestras, 4 gordas, y esta es la quinta, vamos a abrir, vamos a abrirlas, están un poco calientes, esta es la de migas, miren la otra, esta es la de migas con queso, y ahorita vamos a, ponerle la salsa, así nos ha quedado, están muy calientes, para hacer nuestra salsa, vamos a, poner a asar, los chiles, los jitomates, y unos 2 ajos, cuando ya veamos que empiecen a estar, por un lado vamos a estar volteando, y cuando terminemos, pues lo vamos a licuar con una poquita de agua, y poquita de sal, pues ya al último ya se las, presento como hayan quedado, y así es como nos han quedado, nuestras ricas gorditas, miren yo ya me serví una, este con salsa, le voy a poner un poquito más, y aquí están las de queso, y ya se comieron, se comieron por ahí una, bueno hasta luego, espero y que las hagan, que está bien fácil, y están muy ricas, hasta luego, y buen provecho. ¡Gracias!